Te estuvieron como halagando mucho, las chicas del jurado, las chicas del certamen, ¿no te sentís como el bailando te la subió hasta allá? No, yo me siento igual que siempre, pero sí estoy manejando otro nivel de levante que me agrada, es como, bienvenido sea. ¿Viste que Flor de la Verde dijo que estaba descubriendo algo nuevo en ella porque se descubrió toqueándote mucho? ¿Cómo lo recibiste? Ay, la adoré, es lo más, solo avisarle que me has quedado ida, pero... Pará, ¿me volviste el toqueo ahí? ¿Cómo te dijiste? Bueno, voy a... Ay, yo la adoro, Flor. Tienes familia, chicos, en quilombo no me voy a meter. Claro, pero ahora remontamos con la cita, porque a ti sí que nos estabas acomodando los horarios, tratando... Me acomode los horarios un toque. Y es necesario un momento de ocio, de relajar. ¿Hay alguna chica del bailando, chicos del bailando que te haya escrito, tirado onda, alguien de acá? Ah, bueno. No voy, lo dejo a su criterio. Sí. Seguimos con el equipo de Occiano. Cumbia de Occiano. ¿Qué ritmo es este? Ah, la cumbia. No me la acuerdo. ¿Ya no tenés un lío de coreografía? No, no, tengo un piloto en la cabeza. No me la acuerdo. No sé la tarde. Ahora te vuelve toda. No se acuerda la corea. No, estamos... Es un lío. ¿Qué onda? Es difícil. Tres coreos en un día que es una semifinal. ¿Cómo hace? Igual, confío. ¿Cómo anda la abuela de Nico? Tentá girar. En primera fila. Sí, la verdad que sí. No importa la abuela. La tira que hoy no puede hacer nada para traer. Claro. No, pará. La próxima. No sé si te enteraste que Marcelo dijo no podés volver a ir al programa de Guido Caja. Sí. No, no. Ya me he invitado, fui, ya está. Que me la haga larga decirle a Marcelo. Que yo quiero a él y soy de... Padre. El juradora... Soy Padre. El juradora no quiere probar las cosas ricas porque dijo que no podés ir más al otro programa. Sí. ¿Vas a venir solo acá? Sí, sí. ¿Cómo no? No, no voy a ir más al otro programa. Ya fui de Guido porque a Guido hace mucho que lo conozco. como a Mutinelli. Te retaron. Hace muchísimo que lo sigo, ¿viste? Así que no tiene por qué enojarse él. No, le viniste a pedir perdón hoy. Sí. No, le voy a decir. Aparte, escuchame. Si yo te traigo cosas ricas acá, también allá le tengo que llevar. Claro, es un compromiso. Que da mal. Es un compromiso para uno. ¿O no? Es terrible. ¿Encontraste empanada a comer? ¿Por qué? Vale, la comisión. Bueno, te perdás. Guasaba. ¿Y yo la chiqui? No, yo de Alana. Ah, también. Potásio, chicos, para mamar. Las chicas bailan, escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué sos? Capricornio. Y laburo, laburo, laburo. Estructura. ¿Cómo te quieras? Yo creo que... ¿Puede ser que seas medio fría, capaz? No, o sea, depende con quién. ¿Cómo estás? Ay, tu novia novia. Estoy novia. Y mi novia también es de Capricornio. ¿Cómo sos? Novia. Mira, mismo signo va. No, pausa. No, pausa. Capricornio cree que Capricornio es la mejor del mundo, así que sí. Pero... No, no. ¡Ah! Yo resalcí.